Tan dentro de mí conservo el calor que me hace sentir, conservo tu amor. Tan dentro de mí ya puedo vivir, muriendo de amor, muriendo de ti. Cómo buscan las olas a la orilla del mar, cómo busca un marino su puerto y su hogar. Te he buscado en mi alma queriéndote hallar, y tan solo encontré mi soledad. A pesar de estar lejos, tan lejos de ti, a pesar de otros besos quizás guendolín, aún recuerdes el tiempo de aquel nuestro amor, aún te acuerdes de mí. Y aún recuerdo aquel ayer, cuando estabas junto a mí, tú me hablabas del amor. Yo podía sonreír, y aún recuerdo aquel amor, que ahora te alejas de mí. Le he pedido al silencio que me abre de mí, he banado en las noches queriéndote oír, y al murmullo del viento he oído decir, tu nombre guendolín. Guendolín, se quiebra mi voz al nombrarte, mi mirar se nubla a recordarte, y pensar que dos manos, un día se hundieron dos almas, y de aquello de ayer, ya nada quedó. Y aún recuerdo aquel ayer, cuando estabas junto a mí, tú me hablabas del amor. Yo podía sonreír, y aún recuerdo aquel amor. Y ahora te alejas de mí, le he pedido al silencio que me abre de ti, he banado en las noches queriéndote oír, y al murmullo del viento le he oído decir, ¿Cuál casta es el que sientes cuando de primo? ¿Se tomaron cuando? Sí, sí, eso es un show. ¡Pero sí cuándo! ¿Eh? ¡Pero sí cuándo! El que resiste que se lo hiciste, a ver, le pongo la cámara, para acá, y alguien lo va agachado, y ahí es un día, y yo creo que venía el chequeño.